Bueno, acá estamos de nuevo con el Sansui. Este video lo voy a subir después porque ahora estoy sin datos, pero bueno. Este es el tema de la fuente, los capacitores, el par de capacitores. Como verán son ELNA, 56 volt, 1000 voltios. Y le vamos a poner estos importados recién llegados. YACOM de 10000 por 80 voltios. Este va a ser el corazón de la potencia y sonoridad del equipo. Así que bueno, lo que voy a hacer va a ser cortar todos estos cables. Y volverlos a soldar con estos capacitores. Entonces vamos a empezar por hacer lo que es la fuente. Ahí está la fuente que es el corazón del equipo. Y bueno, vamos a ver cómo queda. Así que en un rato seguimos. ¡Suscríbete al canal!